A diferencia de la primera y segunda olas de la pandemia de COVID-19 en México, la tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2 está afectando la salud de la población menor de 50 años y a quienes no se han vacunado, según informó la Secretaría de Salud. El virus más contagioso por las nuevas variantes solo se frena con las medidas de higiene, sana distancia y cubrebocas. Ahora, no solo hay adultos, sino que también jóvenes en los hospitales y también menores de edad, además de bebés. En hospitales, las ambulancias comienzan a hacer espera hasta cuatro horas a que se desocupen camas para ingresar a los pacientes. Además, al vaivén en los hospitales se suma el recorrido para recargar los tanques de oxígeno.